Bienvenido a curiosidades insólitas. En este vídeo, exploraremos algunos de los toboganes más emocionantes y aterradores del mundo. Desde los altos rascacielos hasta las caídas libres, estos toboganes te harán sentir como si estuvieras volando. Sin embargo, también exploraremos los peligros que conllevan estos toboganes. Prepárate para sentir la adrenalina mientras vemos estos increíbles y peligrosos toboganes. Número 10, The Cyclone. Ubicado en Six Flags Great Adventure, Estados Unidos, este tobogán tiene una caída libre de más de 60 metros y una velocidad de más de 50 millas por hora. The Cyclone fue inaugurada en 1979 y es una de las montañas rusas más antiguas en operación en Six Flags Great Adventure. Esta montaña rusa te lleva en un viaje lleno de emociones. Los viajeros experimentan una serie de caídas y giros enérgicos mientras se deslizan por la pista. El diseño del tren y la construcción de la montaña rusa es impresionante, con vistas impresionantes desde la cima de la montaña. La montaña rusa Cyclone es una experiencia única para los visitantes del parque. Con una capacidad de pasajeros de 24 personas por tren, los viajeros pueden disfrutar de la emoción juntos. Además, el parque ofrece una vista panorámica desde la cima de la montaña rusa, lo que permite a los visitantes disfrutar de vistas impresionantes del parque y de la zona circundante. Sin duda, la montaña rusa Cyclone es una de las atracciones más populares en Six Flags Great Adventure y es una experiencia que no se puede perder. Número 9, The Serpentine, en Bettenewild Water World, Australia, este tobogán tiene una caída de más de 30 metros y giros inesperados. The Serpentine es una de las atracciones más emocionantes de Bettenewild Water World en Australia. Con una longitud de más de 600 metros, es uno de los toboganes acuáticos más largos de Australia. Los visitantes pueden disfrutar de una emocionante caída desde una altura de más de 15 metros antes de deslizarse por una serie de curvas y giros. Además de su longitud, The Serpentine, también se destaca por su diseño innovador. Con una capacidad para alojar a varios viajeros al mismo tiempo, esta atracción es perfecta para aquellos que buscan una experiencia emocionante en grupo. Los visitantes también pueden disfrutar de una vista panorámica del parque mientras descienden por el tobogán. Sin duda, The Serpentine es una atracción que no se puede perder en Bettenewild Water World. Número 8, La Cola del Scorpión, ubicada en Estados Unidos. Este tobogán tiene una caída libre de 40 metros y una velocidad de más de 50 millas por hora. The Scorpion Stall es una de las atracciones más emocionantes de Wilderness territory en Estados Unidos. Con una altura de más de 100 metros, es uno de los toboganes acuáticos más altos del país. Los visitantes pueden disfrutar de una emocionante caída libre antes de deslizarse por una serie de curvas y giros. Además de su altura, The Scorpion Stall, también se destaca por su diseño innovador. Con una capacidad para alojar a varios viajeros al mismo tiempo, esta atracción es perfecta para aquellos que buscan una experiencia emocionante en grupo. Los visitantes también pueden disfrutar de una vista panorámica del parque mientras descienden por el tobogán. Sin duda, The Scorpion Stall es una atracción que no se puede perder en Wilderness territory. Número 7, The Master Blaster, en el Parque Acuático Acuaventure. Este es el tobogán más largo del mundo, con un recorrido de más de 800 metros. The Master Blaster. Es una de las atracciones más emocionantes del Parque Acuático Acuaventure en Bahrein. Además de su longitud, The Master Blaster también se destaca por su diseño innovador. Además, el parque cuenta con varias atracciones, incluyendo una gran variedad de piscinas, ríos y cascadas artificiales que ofrecen a los visitantes una experiencia única e inolvidable. El parque es un lugar ideal para pasar el día con amigos o familia, disfrutando de la emoción y la diversión en el agua. The Master Blaster es una atracción única porque combina la velocidad, la altura y la adrenalina de una caída libre con la emoción de un viaje en tubo. Esta atracción ofrece una experiencia única para los visitantes, que pueden disfrutar de una vista panorámica del parque mientras descienden por el tobogán. Los visitantes también pueden experimentar la sensación de libertad y adrenalina al mismo tiempo que se divierten en un ambiente seguro y controlado. Número 6, The Black Hole, en Sheethevan Waterpark, Estados Unidos, este tobogán es conocido por su oscuridad y sus caídas de varios metros. The Black Hole es una de las atracciones más populares del parque. Esta atracción ofrece una experiencia única e inolvidable para los visitantes. Es uno de los primeros toboganes acuáticos en tubo doble del mundo. El viaje en The Black Hole dura alrededor de un minuto y medio y los visitantes pueden disfrutar de una serie de curvas y giros. The Black Hole es una de las atracciones más emocionantes del parque, ya que los visitantes se sumergen en la oscuridad completa durante gran parte del viaje. Es una atracción para toda la familia, ya que tiene una altura mínima requerida de solo 48 pulgadas. The Black Hole es una de las atracciones más antiguas del parque, ya que fue inaugurada en 1984. A pesar de su nombre, no hay ningún riesgo real de caer en un agujero negro. Número 5, The Twister en Six Flags Magic Mountain, Estados Unidos, este tobogán tiene una caída libre de 45 metros y giros inesperados. Es una de las pocas montañas rusas de madera en Six Flags Magic Mountain. The Twister es una atracción clásica, ya que fue inaugurada en 1975, siendo una de las primeras atracciones del parque. El viaje en The Twister dura alrededor de 2 minutos y 30 segundos y los visitantes pueden disfrutar de una serie de curvas, giros y caídas. Además es una atracción emocionante para los visitantes, ya que es una de las atracciones más rápidas del parque con una velocidad máxima de 60 millas por hora, 96.5 kilómetros por hora. Es una atracción para toda la familia, ya que tiene una altura mínima requerida de solo 60 pulgadas. The Twister es una de las atracciones más populares del parque, con largas colas de espera en temporada alta. La atracción cuenta con un sistema de sonido que reproduce música clásica mientras los viajeros disfrutan de la emoción de la montaña rusa. Número 4, The Behemoth Bowl, en Chimelong Water Park, China. Este es el tobogán acuático más grande del mundo, con una caída de más de 30 metros. Es uno de los pocos toboganes en forma de tazón en todo el mundo. The Behemoth Bowl es una de las atracciones más nuevas del parque, ya que fue inaugurada en el año 2018. El viaje en el tobogán dura alrededor de 30 segundos y los visitantes pueden disfrutar de una serie de curvas y caídas muy divertidas. The Behemoth Bowl es una atracción emocionante para los visitantes, ya que es una de las atracciones más rápidas del parque con una velocidad máxima de 30 millas por hora, 48 kilómetros por hora. Es una atracción para toda la familia. The Behemoth Bowl es una de las atracciones más populares del parque, con largas colas de espera en temporada alta. La atracción cuenta con un sistema de iluminación que cambia de color durante el viaje, dando un efecto espectacular. Número 3, The Cannon Bowl, en el Parque Acuático de América. Esta emocionante atracción consiste en una gran piscina de olas con un tobo gigante en el medio. Los visitantes pueden subir al tobo y lanzarse al agua a velocidades increíbles. La experiencia de caer desde lo alto del tobo es emocionante. Los visitantes pueden sentir la adrenalina corriendo por sus venas mientras caen a través del agua. Una vez en la piscina de olas, pueden disfrutar de las olas creadas por el tobo mientras nadan y juegan. Número 2, Summit Plummit, en la playa de Ventisca de Disney. Summit Plummit, es una atracción emocionante y extrema en el parque temático playa de Ventisca de Disney. Se trata de un tobogán de agua que desciende desde la cima de una montaña de nieve artificial a una velocidad increíble. Los visitantes suben a la cima de la montaña en un telesilla antes de lanzarse al tobogán. La caída desde la cima de Summit Plummit es vertiginosa y emocionante. Los visitantes pueden alcanzar velocidades de hasta 60 millas por hora mientras descienden por el tobogán. El recorrido es lleno de giros y curvas, lo que aumenta la emoción de la caída. Es recomendada solo para visitantes valientes y aventureros que buscan una experiencia emocionante. Número 1, Insano, en el Parque Acuático Beach Park, Brasil. Insano, es una atracción emocionante en el Parque Acuático Beach Park en Brasil. Es considerado como el tobogán acuático más alto del mundo, con una altura de 141 pies es decir, 43 metros. Los visitantes suben a la cima de la torre en un elevador antes de lanzarse al tobogán a velocidades impresionantes. La caída desde la cima de Insano es vertiginosa y emocionante. Los visitantes pueden alcanzar velocidades de hasta 65 millas por hora mientras descienden por el tobogán. El recorrido es lleno de giros y curvas, lo que aumenta la emoción de la caída. En conclusión, hay una gran variedad de parques acuáticos en todo el mundo que ofrecen emociones y diversión para todas las edades. Desde los impresionantes toboganes de agua en el Parque Acuático Beach Park hasta las emocionantes atracciones en Six Flags. Pero eso no le quita que debido a que son muy extremos, se consideren muy peligrosos ya que cualquier falla en dicho tobogán puede terminar con vidas humanas. ¿Y a ti, qué tobogán te gustó más? Déjalo en los comentarios.